Un nuevo y fulminante descargo de Sabrina Rojas 38 se dio a conocer este miércoles al mediodía tras las especulaciones que comenzaron a realizarse en las redes sociales y los numerosos llamados que la ex modelo recibió en las últimas horas de periodistas y productores. Es que, para aquellos que todavía no están al tanto de este nuevo escándalo 2,0, las cuentas de Instagram de Sabrina y su esposo, Luciano Castro, 43, fueron hackeadas en Navidad. O por lo menos así lo manifestó la blonda este 25 de diciembre tras los polémicos mensajes que aparecieron en sus historias. Gracias a todas las personas que se están preocupando, me explota el teléfono, no. Suelo estar despierta a esta hora, pero tanto a Luciano como a mí nos hackearon las cuentas, escribió Sabrina luego de que su perfil de esa red social y la de su marido fueran hackeadas. La primera aclaración de Sabrina Foto, Instagram La preocupación de las personas, era porque en la cuenta de Sabrina escribieron, por fin me voy a liberarte voy a sacar la careta, te respeté mucho tiempo, lloré y callé. Lamento todo lo que va a suceder después, no por vos, por la gente que realmente te quiere y por todos los que creen que sos una gran persona, sobre todo tres que te, admiran. Pero al psicópata, violento, drogadicto, y puedo seguir, alguien lo tiene que parar, uno de los enigmáticos mensajes de Sabrina Rojas, esposa de Luciano Castro, en su cuenta de Instagram. En tanto, en la de Luciano, que dicho sea de paso por estas horas se encuentra cerrada, postearon un chat entre él y una desconocida mujer. Además no me serviría de nada porque no te conozco si en realidad sos. Una pena, decía la primera parte de ese mensaje. Decime qué querés, era la respuesta que aparentemente le dio el protagonista de Cien Días para enamorarse, el F. Que dejes de ser un fantasma y conocerte, pero te repito, no sé quién escribe del otro lado y no voy a quedar como una goma total que creo que lo estoy haciendo ya. Tantos Luciano Castro hay, le habría contestado esa joven. El nuevo descargo de Sabrina Rojas. Instagram, newsletters clarín de lunes a viernes por la tarde. Entonces, Rojas habría comenzado a recibir decenas de llamados y mensajes a su celular. Por lo que en medio de sus vacaciones familiares desde Mar del Plata ella volvió a escribir un furibundo mensaje. A todos los productores y periodistas que nos están llamando les quiero decir que estoy de vacaciones en familia y me parece una estupidez y hasta injusto tener que invertir de nuestro tiempo en hablar de alguien que nos hackeó. De hecho creo que es lo que busca. No denuncié a nadie, por eso no hay nada que aclarar. Besos, dijo la mujer del actor y madre de sus hijos menores, Esperanza y Fausto.